¿Sabías que el poder embriaga, el poder es como una droga y quien lo saborea al final no va a querer dejarlo? ¿Y si esto estuviera ocurriendo en algunos ministros? ¿Y si esto estuviera ocurriendo con el gobierno de España? Quédate conmigo en este vídeo porque te voy a hablar de una intervención que tuve en el programa de Laura Rodríguez donde hablo precisamente de cómo el poder puesto en manos de personas que no saben cómo administrarlo se convierte en una droga, en esas drogas que destruyen personas y familias que pero cuando llegan al caso del Estado no sólo destruye a familias sino también a toda una nación. Quédate conmigo porque además vamos a utilizar a un ejemplo precisamente de cómo ha ido degenerando a lo largo de los meses en tan sólo nueve meses y que está siendo la mejor demostración de cómo el poder desgasta y lleva a las personas a la destrucción. Este es el caso de Oscar Puente, un político que en tan sólo nueve meses está demostrando no tener límite con el uso y el abuso del poder. Venga, vamos con el vídeo. Por suerte que hay un periodista español muy joven, inteligente, de 23 años que se llama Vito Quiles y lo que sucedió es que él había soltado una noticia que el ministro Oscar Puentes había ido a un concierto de Taylor Swift en un coche oficial, ¿no? Entonces en los pasillos Oscar Puentes lo niega y entonces Vito saca una foto de la matrícula del vehículo, lo cual bueno ahí bordea un poco porque yo sé que este tipo de información es un poquito privada, pero bueno entiendo, él es joven y además que Vito lo han perseguido terriblemente y yo me solidarizo completamente, yo estoy periodista, he sido periodista de investigación en mi país y sé que él está haciendo un trabajo valiente y riesgoso y entonces ocurre esto y esto sí es lo imperdonable, ¿no? Que viene entonces Oscar Puentes y lo ofende, lo amenaza en redes sociales, voy a poner obviamente ese tuit y bueno está escalado porque entonces ahora Vito también ha dicho que va a emprender acciones legales. Así que bueno, ¿qué te parece toda esta situación con Vito y Viles? Que vuelvo a reiterarme yo como periodista, me solidarizo completamente con él y me parece increíble que un ministro tenga la desfacatez de amenazar a un periodista en redes sociales. Te voy a dar mi lectura psicológica, ¿no? Yo creo que esto no es más que la señal de la sensación de impunidad que se tiene por parte de ciertas personalidades, no personalidades públicas, sino personalidades a nivel psicológico, ¿no? Ciertas personas con rasgos de personalidad concreta cuando llegan a saborear el poder y como aquel que come caviar y champán y que no solo se acostumbra fácilmente a ello y no lo quiere soltar, sino que además quiere hacer alarde de ello, ¿no? Y quiere, aquí lo llaman los nuevos ricos, ¿no? Es decir, esas personas que no vienen de una educación por la que hayan sido realmente preparados, ¿no? Para gobernar, autogobernarse, liderar y autoliderarse desde el poder y que en el momento en el que lo prueban es como el alcohol, ¿no? Entra en un estado de embriaguez que condiciona todo su comportamiento y les convierte en auténticos tiranos. Eso es básicamente lo que podemos ver del comportamiento de, bueno, de este ministro que, entre otra cosa, a mí también me tiene bloqueado. A mí me tiene bloqueado. Es decir, que tiene bloqueada a media población española en redes sociales, en Twitter, en X, concretamente. Él periódicamente revisa y bloquea a personas porque hablan de él, porque publican cosas de él, porque piensan diferente de él. Y lo curioso es que él tiene una cuenta que no es una cuenta suya personal donde cuente su vida por la que él sería libre de aceptar a la persona que él quiere y que solamente la persona que él desee vean y puedan leer lo que él publica, ¿no? Resulta que su cuenta es una cuenta autorizada, una cuenta certificada como ministro, ¿no? En X. Por tanto, niega incluso a los ciudadanos poder comprobar información que él publica acerca de su gestión del ministerio, ¿no? Por lo tanto, está limitando el acceso a la información desde su cuenta de X que utiliza por fines gubernamentales, ¿no? Y no sé hasta qué punto esto podría ser perseguible, ¿no? Pero bueno, este es Óscar Puente. Es el mismo ministro que inició la controversia con Javier Milei. Es el mismo. Estamos hablando de la misma persona. Estamos hablando de la misma persona que dijo que Milei hacía ingería no sé qué sustancias, ¿no? Decía, ¿no? Por tanto, bueno, él es muy dado a esto, ¿no? Él es muy dado a insultar, es muy dado a esparcir odio. Y, curiosamente, pertenece a un gobierno que lo que quiere ahora es promulgar una serie de leyes que ellos llaman de regeneración democrática. Esto es otro neolingüismo, ¿no? Es un poquito como el libro 1984, ¿no? Esa nueva lengua del que habla en 1984, donde utiliza la programación lingüística, ¿no? Cómo programar el cerebro de las personas a través del lenguaje, utilizando eufemismos y palabras con connotación positiva para enmascarar medidas que, básicamente, son totalmente lo contrario, ¿no? Y no es más que, también, en psicología, el hacer abuso de una de las técnicas típicas de los psicópatas, que es el pensamiento paradójico, ¿no? El, básicamente, es utilizar un término contrario a la intención que se quiere tener. Se quiere tener una intención maliciosa, pero se utiliza un término con connotación positiva. La intención paradójica, concretamente, como se llama a nivel técnico, manifestar la intención paradójica es eso. Es llamar, por ejemplo, democracia lo que es la limitación de los derechos, ¿no? Es llamar libertad lo que es la censura, llamar, por ejemplo, progresismo o progreso lo que es un progresivo empobrecimiento de la población, ¿no? Entonces, siempre se trata de utilizar un término con connotación contraria para maquillar intenciones que son liberticidas y son contrarias a lo que podría entenderse que es un estado de derecho, un estado de libertad. Correcto. Entonces, quisiera enseñarle a la comunidad un poquito, para la gente que no esté empapada en la noticia. Pues resulta que Vito publica unas fotografías o menciona, ¿no? Este tema de que le había ido un concierto. Estoy buscando específicamente la imagen, pero si no lo encuentro no importa porque lo importante en realidad es la respuesta de Oscar Cuente. Entonces, bueno, él dice que ha usado un vehículo oficial para ir a este concierto. El ministro, pues, comenta en los pasillos que eso no es cierto y entonces Vito lo que hace es publicar la matrícula del vehículo. Y vean ustedes lo que contesta Oscar Cuentes. Te lo voy a volver a explicar, no voy a mencionar la palabra porque, pero ya la entendemos. Ese no es mi coche, ni oficial, ni particular. Y te añado más, está difundiendo la matrícula de un vehículo policial. Voy a encargarme personalmente de que lo pagues caro. ¿Cómo es posible que un ministro esté amenazando de manera pública a un ciudadano español que le paga parte de su salida? Porque a los ministros, ¿quiénes le pagan? Pues todos los españoles, incluyendo a Vito. Tú y todo el personal que viven en España. Si hacemos un análisis de texto de este mensaje de Oscar Cuente, repito, es lo que manifiesta el mismo comportamiento de los escuadristas fascistas del veinteño italiano. Y en tres, dos, cuatro, prácticamente en cuatro líneas, fíjate lo que tenemos. Un insulto, tenemos una revelación de secreto por parte del mismo ministro. El insulto está en la primera línea, cuando dice saco de, ¿vale? Yo lo puedo decir, bueno, si quiere, pero yo no tengo ningún reparo, pero como la grabación, el directo es tuyo, me voy a contener, ¿vale? En la tercera línea, tenemos una revelación de secreto. Está difundiendo la matrícula de un vehículo policial. Y cuidado con esto, porque luego te comentaré algo que ha surgido por parte de una organización de policías. Y luego una amenaza. Una amenaza. Voy a encargarme personalmente de que lo pagues caro. ¿Qué significa esto de que lo pagues caro? Aquí ya pueden darse miles de especulaciones, ¿no? Pero que un político que ya ostenta un poder, que ya tiene una capacidad de influencia incluso por encima de cualquier otro ciudadano, que además no solo abuse de ese poder, sino que se jacte de ello, es que, no sé, es como matar a una persona, descuartizarla, irte al juicio y reírte de la víctima. Yo creo que es eso, ¿no? Es un poder que embriaga, es un poder que al final te hace perder la conexión de la realidad y que conforme avanzas y ves que hay impunidad, te permites dar un pasito más y un pasito más. Pero el nivel de degrado y de generación al que hemos llegado, desde que Óscar Puente saltó a la fama, porque Óscar Puente se hizo famoso en septiembre del año 2023, antes de que fuera ministro, en la primera investidura, para que tu comunidad conozca un poquito de dónde viene este gobierno. El gobierno de Pedro Sánchez ha sido un gobierno de segunda investidura, es decir, Pedro Sánchez no ganó las elecciones, el partido de Pedro Sánchez no ganó las elecciones, la ganó el Partido Popular, por tanto, el exponente del Partido Popular era Alberto Núñez Feijó, que tuvo la primera opción a formar gobierno, ¿bien? Esa primera opción a formar gobierno, para conseguirlo, necesitaba reunir una mayoría, una mayoría parlamentaria, ¿bien? El número de escaños de personas que la apoyaban. Entonces, el rey entregó primero a Alberto Núñez Feijó, como ganador de las elecciones, la posibilidad de conformar gobierno. Y en ese debate de investidura, Pedro Sánchez ni siquiera apareció, y dejó la intervención principal a un político desconocido, un alcalde, un exalcalde de Valladolid, que a día de hoy ya conocemos todo como Óscar Puente, que entró en modo elefante a una cacharrería desde el estrado del Congreso de los Diputados, pactándose, y con un tono muy chulesco, tanto que, bueno, se le llamó mamporrero, se le llamó de varias maneras, ¿no?, por la poca delicadeza que había tenido, la poca educación que había tenido con el candidato que estaba aspirando a formar gobierno, ¿no? Tanto que le dijo que él había salido a hablar precisamente, el negarle precisamente, a decirle que no iba a conformar gobierno, porque a él le había sucedido lo mismo, que él también había ganado en la alcaldía, digamos, en las elecciones locales, ¿no?, para ser alcalde en Valladolid, pero no consiguió formar la mayoría y perdió, ¿no? Entonces le dijo, se quedó como muy famosa esa frase, señor Fijo, de perdedor a perdedor, ¿no?, diciendo, yo perdí y no fui alcalde, usted tampoco va a ser presidente del gobierno, ¿no? Así es como saltó a la fama en septiembre de 2023, hace apenas nueve meses, este personaje, pero que este personaje está pasando por un degrado, ¿no?, como para hacérselo ver, como para hacérselo ver. Y esta es la última, la última por ahora, pero habrá una que la superará, ¿no?, porque la última era la de Milley, que ha pasado hace un mes, ¿no? Y Milley, por cierto, lo vamos a tener de vuelta en tres días aquí en España, vamos a ver qué es lo que va a pasar. Bueno, ¿qué te ha parecido el vídeo? ¿Qué te ha parecido la argumentación? ¿Consideras lo mismo? ¿Consideras lo contrario? ¿Piensas en otras cuestiones? En fin, cuéntame cuál es tu posición al respecto, porque quiero conocer tu opinión. Te espero en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, dale a like. Si crees que puede interesar a otras personas que lo compartas, si no estás suscrito, es suscrito al canal. Suscríbete, activa la campanita y nos veremos en el próximo vídeo. Gracias.